¿Sabías que en nuestra olla para microondas puedes preparar deliciosas comidas? Te traemos una deliciosa pasta. En la olla de presión para microondas agregaremos 300 gramos de carne molida. Y en cantidades al gusto vamos a agregar sal, ajo molido en polvo, pimienta negra, orégano, sazón italiano, albahaca seca, 4 dientes de ajos molidos bien picaditos. Una cebolla grande picada y vamos a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Agregaremos 250 gramos de pasta de su gusto, una cucharada de pasta de tomate, 700 mililitros de salsa de tomate, una taza de caldo de pollo. Vamos a mezclar muy bien y poco a poco vamos a agregar media taza de vino tinto. Cerraremos la olla y la llevaremos al microondas por aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Transcurridos este tiempo destapamos nuestra olla, mezclamos muy bien y servimos la pasta. Podemos acompañarla con queso parmesano y albahaca fresca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!